¡Qué hola mis queridos confies! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield V Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y seguimos con lo que son los vientos de guerra Y bueno, la verdad es que ya no tenía planeado subir más misiones Porque pues bueno, me di cuenta el día de ayer El día de ayer me di cuenta que pues bueno, jugando en modo conquista También podía hacer lo que eran las misiones de vientos de guerra Y pues bueno, la verdad eso me puso super feliz Porque dije, oh genial, está super genial O bueno, a lo mejor estuve en vientos de guerra todo el tiempo Y no en modo conquista, la verdad es que no lo sé Pero yo si mal no recuerdo, me metí a modo conquista Y empezaba, me empezaban a aparecer ahí Que este, que ya estaba completando lo que eran varias misiones Entonces, pues bueno, dije yo, ya dije ya sabes que Pues ya no tiene caso que suba por cada una de las misiones Sino simplemente ya mejor subo cuando ya haya desbloqueado el arma nueva Subo lo que es el gameplay Y ya sobre eso mismo, pues bueno ya para que vean que tal está lo que es esa arma Sin embargo chicos, entonces agarré y vi esta misión que tenemos aquí Vale, vi la misión que tenemos aquí Que dice que tengo, déjame ver cuál es Déjame ver cuál es Es que no me aparece A ver, espérenme Aquí está, vale Vale, dice que tenemos que construir O tenemos que hacer un muñeco de nieve Chicos, así es Tenemos que hacer un muñeco de nieve Para poder desbloquear lo que es esta Bueno, más bien para completar lo que es esta misión Vale, tenemos que hacer un maldito mono de nieve No sé dónde tenemos que hacerlo Sinceramente Ya lo he intentado hacer en el mapa de las montañas Que es el de Nardik Vale, pude hacer lo que es el muñeco de nieve Pero en el otro mapa que también es de nieve Que también el mapa no recuerdo cómo se llama Que fue el mapa que estuvo en beta Ahí también se puede hacer un muñeco de nieve Pero realmente no sé dónde está Entonces, bueno, no sé dónde está la ubicación Para poder hacer el muñeco de nieve Ya que no lo puedes hacer en cualquier sitio del mapa Entonces, pues bueno He decidido poder jugar lo que es esta modalidad de Snow Gooby Vale, he querido jugar lo que es esta modalidad de Snow Gooby Y pues bueno De alguna manera poder hacer la construcción del mono de nieve Y ver si lo podemos lograr Así es de que Pues bueno chicos Vamos a hacer lo que es esta pequeña misión Vale, hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos dentro de lo que es la partidita ¡Vámonos Manolo! ¡Córtale! Pues bueno confis Ya estamos dentro de la partidita chicos Ya estamos dentro de una partidita Y pues bueno Ese es el mapa que les estaba comentando Que se llama Es... fue... Eje... No sé qué Vale, bueno No, no me importa como se llama el maldito mapa Pero en este mapa es donde tenemos que crear Lo que es nuestro muñeco de nieve Espero que todavía no lo hayan creado Porque ya lo he intentado No, wey No puede ser A ver, vamos a ver Vale, vamos a ver si me lo respetan así Vale, 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 vale Espero que no venga nadie a matarme ahorita Que estoy ocupado Ok, no puedo creerlo No puedo creerlo Está demasiado complicado Oh, por fin Por fin Por fin chicos Por fin lo hemos construido Por fin hemos... Hemos hecho nuestro muñeco de nieve Señores Parece que hemos hecho nuestro muñeco de nieve Y ese tarado lo ha roto Por fin señores Por fin lo hemos... Por fin lo hemos construido Mira, ahí está, ahí está Ahí está nuestro muñeco de nieve Señores Hemos completado lo que es la misioncita Hemos completado lo que es la misión chicos Hemos completado lo que es la misión de poder cumplir Con lo que es poder hacer lo que es el muñeco de nieve Vale, eso está súper genial Revivimos a este compi Vale, les dejamos... Les dejamos aquí esto Vale, lo revivimos Te voy a revivir aunque hayas... Aunque hayas hecho explotar mi muñeco de nieve puños Jejejeje Vale, vale, vale No lo había visto al compi este Vale, no... No quiso que lo revivieramos Vale Vale, perfecto Revivimos a este compi Vale, les dejamos ahí los botiquines Dejamos ahí lo que son los botiquines chicos Para que... A ver si se pueden curar Porque esa es la misión más complicada que he hecho Sinceramente Es la misión más complicada que he hecho ¿Por qué la misión más complicada? Por la simple y sencilla razón de que no agarran los botiquines para curarse Sino nada más para poderse los llevar ahí sin problemas Vale, perfecto Hemos matado ahí a este compi Vale, perfecto Ahí lo curamos Vale Vale, perfecto Vale, vamos a ver si podemos matar a un compi con esto No puede ser Espera, 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 espera Que me matan Espera, espera, espera Que me matan Que me matan Vale, dejamos ahí eso A ver si alguien lo quiere agarrar Ok Ok, no veo donde están los compis Oh, mira, míralo Vale, 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 vale Perfecto Muy bien, muy bien Vale ¿Será que podríamos matar a alguien desde aquí con esto? Si gira No, no gira, güey Maldita sea No gira hasta allá, güey No puede ser, güey No lo puedo creer, güey No gira hasta allá Vale Vale, perfecto Era una granada de humo Para poder avanzar Y precisamente hacer esto Vale, perfecto ¡Uy! Bueno, 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 bueno Que nos estaban ahí Vale, perfecto Vale, vamos a ver Ahora, la otra misión Mira, 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 mira Vale, perfecto Ya hemos logrado Hemos logrado dos misiones en una, señores Hemos logrado dos misiones en una Hemos logrado dos misiones en una Y ya nada más falta La caja de medicinas Que pues bueno Básicamente a nadie le importa Lo de las cajas de medicinas Dos misiones en una Hemos creado lo que es nuestro muñeco de nieve Hemos creado lo que es nuestro muñeco de nieve Y eso está súper genial Y hemos también completado la misión De cubre el fuerte De matar a un enemigo con una Con un arma fija Vale, hemos matado a un enemigo Con un arma fija Y eso está súper genial, señores Vale, vale Eso está súper genial Y no creo Sinceramente no creo que podamos crear Bueno, más bien Podamos hacer lo que es la otra misión No creo que podamos hacer la otra misión Precisamente No creo que podamos hacer la otra misión De poder hacer regen Bueno, más bien Que los aliados se curen No creo poder hacer Que los aliados se curen Cada vez que les dejo un botiquín Porque esa misión está todavía Aún más complicada Vale, vamos a hacer esto de aquí Vamos a dejarlo por aquí así Ok Realmente no sé estos compis No sé dónde estaban estos compis Vale No, es que necesito Que estén heridos Necesito que estén heridos Vale Necesito que estén heridos Y que tengan que agarrar Mis, mis, ¿cómo se llama? Mis vendas Para que se puedan curar Cosa que no Está demasiado complicado, señores La verdad es que está Demasiado complicado No lo puedo creer No lo puedo creer Bueno, no lo puedo creer Nadie va a venir, ¿verdad? Sí, yo lo sé Nadie va a venir Porque soy mexicano ¡Es porque soy mexicano, culero! No, ¿cierto? Ok, vale, perfecto Vale, vamos a reaparecer aquí Con este compi Vale, vale, vale Ahí estamos Perfecto, reaparecemos O respawneamos Como normalmente le dicen Vale A ver Había unos compis Que estaban acá De este lado Pero bueno La verdad es que lo veo Algo complicado Que vengan por acá De este lado Sinceramente Entonces miren Por ejemplo Yo les dejo aquí esto Yo les dejo ahí eso Y eso es para que se curen No para que lleven Entonces la neta es de que No sé cómo esté ese desmadre Sinceramente Sinceramente no es que No sé cómo esté ese desmadre De que se tengan que curar Con lo que es la caja De medicinas O sea, es que realmente Está complicado Chicos En serio Está complicado El pedo Vale, acabo de ver A un compi Acabo de ver ahí Que se acaba de echar A correr Compi No te eches a correr Compi No te eches a correr Por favor Vale, no Puede ser Vale Perfecto Mira, se supone Que si yo dejo esto aquí Ah, ya agarré La maldita Ya agarré El maldito botiquín Ok, acabo de escuchar Unos compis por acá De este lado Ah, ya los vi Vale Los veo Vale, los veo No lo puedo creer Chicos No lo puedo creer No lo puedo creer Pero es la misión Más complicada Es la misión Más complicada Que he hecho Hasta el día de hoy Porque la verdad es que No se curan O sea, yo les dejo Los botiquines Y prefieren ir Prefieren ir al suministro De Perdón, perdón Es que me quiero Me quiero enfermar De la garganta Pero bueno La verdad es que En vez de que se curen Aquí con el que yo les dejo No, prefieren ir A los botiquines A curarse O sea, la verdad Es que está complicado Ese pedo Sinceramente Está complicado Lo que es ese pedo Mira, por ejemplo Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Que necesite De unos botiquines Entonces Eso está Demasiado complicado Vale Vamos acá De este lado Pero por lo menos Ya hicimos lo que es Nuestro muñeco De nieve Que es lo que me importaba Mi muñeco de nieve Es lo que me importaba Así de que ya Mientras ya lo hicimos Vale, perfecto Agarramos a este compi Agarramos a este compi Vale, muy bien Lo curamos Vale Voy a dejar esto por aquí A ver si Se le ocurre A alguien curarse A ver si se le ocurre A alguien curarse Vale A ver Vamos por acá De este lado Ok Ok, 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 ok Venga Eh La verdad Ah, demonios 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 Vamos chicos Cúrense por favor Cúrense Con mis botiquines Vale, perfecto Curamos No mames Espérate No puede ser No puede ser O sea Justamente Justamente A ver Vamos a ver Oh, ya lo están haciendo Mira, ya lo están curando Vale, perfecto Ok Este compi También está con lo De la misión Del muñeco de nieve Este compi También está con lo De la misión Del muñeco de nieve Vale, perfecto La verdad chicos Es de que Aunque no lo crean Es la segunda vez Que grabo el gameplay Porque la primera vez No me dejaron Hacer mi muñeco de nieve No me lo contaron No me lo contaron La primera vez Que lo hice No me contaron Del muñeco de nieve Porque me ayudaron Y de hecho No te tienen que ayudar Tienes que hacerlo Tú por ti solo No te tienen que ayudar Tienen que hacerlo Tienes que hacerlo Tú solito No te tienen que ayudar Si llega alguien Que te llega a ayudar Haciendo lo que es El muñeco de nieve No te lo van a valer La verdad No te lo van a valer Chicos Vale, vale, vale Me acaban Me acaban de madrear Ahí precisamente Vienen hacia Lo que es nuestra bandera No sé dónde estoy Así es D Ok, vale Es Delta Vale Este compi Ni siquiera se ha dado cuenta Vale Necesitamos respawnir Aquí mismo Vale Necesitamos respawnir Aquí mismo Vale No, no puede ser Es que ya no puedes matar A más de dos personas O más de una O sea, ya no puedes hacer eso Lamentablemente Ya no puedes hacer eso Vale, vale, vale No importa Eh, bueno Creo que mi patrulla Es la patrulla más estúpida Que he tenido No, la verdad no He tenido patrullas más estúpidas Todavía Vale Vean dónde andan O sea, están en Charlie Está de campero en Charlie Vean nada más Está de campero ahí en Charlie No lo puedo creer, güey De verdad No lo puedo creer Hay que tener cuidado Con estos compas Hay que tener cuidado Vale Tenemos un poquitín de cuidado Ok Vale Creo que no había nadie Ahí viene Ah, ya no la alcancé A quitar, güey Maldita sea, güey Bueno, vamos a recargar La La granada Vale Vamos a construir aquí Lo que es el fuerte Para que no nos quieran Venir a torcer Y ya hay un güey Allá atrás Espero que Vale Vale Ok Si lo mataron Vale Le voy a dejar aquí Al compi Le voy a dejar ahí Al compi Los botiquines Vale, vale, vale Bueno De hecho No tiene caso Ir hacia Echo Ya que está capturado Vamos a ir Hacia esta zona Que es donde está A y Bueno Alfa Y Charlie Vale Vale, vale, vale A ver Si está funcionando No está funcionando No, güey No se están curando No se están curando Es que Es que está demasiado Complicada esta misión Chicos En serio Está súper complicada Lo que es esta misión En serio No, aunque no me lo crean Se oye fácil Que se curen Con el botiquines Pero es que no lo hacen De verdad Que no lo hacen En serio O sea Así se estén muriendo Así se estén muriendo No lo hacen Así se estén muriendo No se curan Vale Perfecto Mira, ya ven Ven Prefieren Prefieren ir a los pinches botiquines Prefieren ir al suministro de botiquines Que agarrar y curarse con mi pinche No puedo creerlo, güey Qué triste Qué triste De verdad, eh Muy triste esto Vale, 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 vale Vamos a dejarles uno Aquí, güey A ver si de pura casualidad Se llegan a curar Los compis No puede ser Una maldita bomba Hot No mames Una bomba B1 Una bomba B1 No es para nosotros No es para nosotros Si es para nosotros Bueno, realmente no era para nosotros Bueno, realmente no era para nosotros Vale, 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 vale Tenemos que ir hacia Bueno, hay que ir hacia Bravo Bueno, vamos a ir por este lado Que hay más gente Vale Vale, muy bien Vale, 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 vale No sé si hay alguien aquí Sí, míralo Ahí está Vale, muerto Oigo, de repente De repente Oigo así Como que Míralo Ahí está No Puede ser Ay No puede ser No puede ser Y es que no se curan Cura 400 puntos de salud A compañeros de equipo Al desplegar cajas de medicina Cosa que no hacen estos compis Cosa que no hacen Vale, ahorita realmente No me importa mucho Lo de Vamos a aventarles una de humo Para que pueda pasar Vale, perfecto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Perfecto Aquí Curamos Vale Ok Hay que ir por acá De este lado Neta No puedo O sea Tiene que Hay que respetar Hay que respetar los puentes Chicos Hay que respetar los puentes Este güey necesita munición No necesita médico Vale, 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 vale Ok, ok, ok Vale Vale, esa es la de humo Es que la verdad chicos Aunque no lo crean Las de humo Hacen un super parísimo Hacen un super paro Las bombas de humo Porque avanzas Con las bombas de humo Puedes avanzar Sin que te vean Y de esa manera Pues bueno No saben por donde Les vas a caer Así es de que Eso está Súper genial Vale, perfecto Ahí veo un muerto Veo un muertito Ese muertito es mío Ese muertito es mío Carnal Creo que me pasé del muerto Creo que me pasé del muerto Creo que me pasé del muerto Creo que pasé de filo al muerto Y fui a revivir a otro Que no era Fui a revivir otro Que no era Vale Vale Ok Revivimos aquí A la bizcochito Vale Dejamos aquí esto Vale Vale, vale Vale Vale, me juro Vale, vale, vale Ponemos esto aquí Ponemos esto ahí Vale, perfecto Vale, perfecto Ay, no puedo creerlo ¿Es en serio una granada? No lo puedo creer Alguien que me venga Bueno, gracias Gracias, hermano Muchas gracias Cúrense, cúrense, compis Vale, creo que No funciona lo de mi botiquín Creo que no funciona lo de mi botiquín Señores Mierda Vale, perfecto Vale, perfecto Vale Y acá está lo del muñeco de nieve Chicos Para los que quieran hacer el reto Para los que lo quieran hacer Aquí está Vale Es pegado aquí Casi casi Es pegado a esta parte de aquí Ahí está lo del muñeco de nieve Mira Ahí está el muñeco de nieve Para los que quieran hacer también la misha Bueno, pues ahí está Dejamos esto por acá Vale, 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 vale Está complicado esta misión, chicos Mira, y no avanza Y no avanza precisamente Y no avanza esto No lo puedo creer, güey Y no avanza, chicos Y no avanza la barrita anaranjada De poder curar a los compis Vale Vale Vale, colocamos eso ahí Vale, 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 vale Vale, perfecto Vamos a dejar esto aquí No puede ser No puede ser No, no, no me revivan, compis No me revivan Porque ahí están todos No mames Vale, 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 vale Y no avanza, güey No avanza eso Maldita sea Vale, vale, avanzamos Vale, avanzamos Con la de humo Pues creo que ya No faltaba nadie Ven, compi Ven, 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 compi No, güey No vayas a los malditos suministros Ven, ven, ven Vale, no corras No corras ¡Perfecto! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vale! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vale! 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 Estamos perdiendo Echo precisamente ¡Vamos otra vez a Echo señores! ¡Venga! ¡No puede ser! ¿Es en serio? Pero no puedo creerlo De verdad No lo puedo creer ¡Vale! 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 ¡What the fuck! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer señores! ¡No lo puedo creer! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que no pasa nada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que no pasa nada! ¡Reaparecemos con este compi! ¡Vale! ¡Reaparecemos con este compi! ¡Dejamos aquí esto! ¡Y vemos de dónde nos están disparando! ¡No veo de dónde nos disparan! ¡No! ¡Creo que están atrás del avión! ¡Vale! ¡Creo que están atrás del avión! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya se curó uno! ¡28! ¡Curación 28! ¡Vale! ¡Eso está genial! ¡Vale! ¡Es que hay unos que por ejemplo ya cuando tienen una barra! ¡Como este compi del de asalto! ¡Cuando tienen la barra es porque les hace falta vida! ¡Vale! ¡Vale! ¡Espérate carnal! ¡Ven! 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 ¡No te vayas! ¡No vayas al suministro por favor! ¡Compi! ¡No vayas al suministro wey! ¡Ten! ¡Ten! ¡Vale! 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 ¡Perfecto! ¡Todos tienen reabastecimiento pero nadie se cura wey! ¡Maldita sea! ¡No lo puedo creer wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos tienen reabastecimiento pero nadie se cura wey! ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea wey! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Voy a ir por este lado que nos están quitando bravo! ¡Voy a ir por acá de este lado que nos están quitando ahí bravo! ¡Vamos a tratar de atorarlos por acá de este lado! Para ver si podemos hacer algo Vale, hemos perdido lo que es el objetivo Bravo chicos, así de que ustedes tranquilos y yo nervioso Ustedes tranquilos y yo nervioso, vale No puedo creerlo, wey, de verdad, wey, no puedo creerlo Venían todos por ahí, wey, venían todos por ahí Ay, no lo puedo creer, vale, no importa, vamos a Bravo Vamos a Bravo, esas son de las partidas que no me gustan porque se alargan demasiado Vale, son de las partidas que se alargan demasiado chicos, sinceramente Vale, 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 me va a costar muchísimo trabajo subir este gameplay Me va a costar muchísimo trabajo poder subir este gameplay si es que sale bien todo Vale, curamos Vale, curamos aquí al compi ¿Quién fue el idiota que me disparó? Vale, perfecto Muy bien, vale, muy bien Estamos que ponemos esto aquí Perfecto Perfecto, perfecto, eh, vamos bien, vamos bien chicos, vamos bien Vale, 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 vale Acabo de ver un compi ahí Y ya no traía balas, y ya no traía balas Vale, perfecto Vale, otro muerto No lo puedo creer, se escuchan los chanclazos, no Ese güey se chingó a todo un equipo Se chingó a todo el equipo ahí ese carnal, güey, no mames Vale, pues ni modo, hay que aparecer desde Echo otra vez O sea, este compa O sea, este compa tiene 50 mil Y no saca la bomba, güey Y no saca la maldita bomba Vale, 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 vale No puede ser, no puede ser, señores No lo puedo creer No lo puedo creer, no lo puedo creer Miren nada más todo el desmadre que se está haciendo ahí Y este compi no suelta la maldita bomba B1, güey Y este güey no suelta la maldita bomba B1 No puedo creerlo, güey, no lo puedo creer, güey Es lo malo de ser el maldito líder Y que no sabes nuevas opciones aquí, güey Para poder sacar la bomba B1, güey De verdad, güey, no lo puedo creer O sea, estúpido juego Y no me da el maldito liderazgo O sea, es que no me da el maldito liderazgo Bueno, pues hemos terminado la partida Se ha terminado la partida Y no sacó ese güey la bomba B1 Pues bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Vamos a ver cuántas bajas 29 bajas a 16 Vale, 29 eliminaciones a 16 muertes Eso está súper genial Así de que, pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Un buen like se agradece y alegra los corazones Nos estamos viendo en un siguiente gameplay Cuídense mucho Yo soy el Chavit Les mando un besito en su pinche narga derecha Y hasta la próxima Bye bye Chau Chau